Constitución Política de Colombia Artículo 87 Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.